Bien, vamos con este informe especial, tenemos declaraciones del Presidente de la República, vamos con este informe especial. Se ha hecho con el liderazgo del General Pacheco y los viceministros, pero también con la comisión que ha acompañado, y ahora dos miembros de esta comisión son parte del FONAC, y el FONAC ha solicitado también ser partícipe de esta abeduría con estas otras secretarías de Estado. De tal manera que en las próximas horas estaríamos ya tomando algunas decisiones puntuales de una hoja de ruta, viendo ya lo que ha sido un éxito aquí en la Policía Nacional. Presidente, sobre esta muerte de los vivientes del Partido Nacional, ¿qué mensaje le manda a los nacionalistas en la Nación? Bueno, en primer lugar mi solidaridad a las familias, ellos han sido amigos míos, han sido también personas que me han ayudado a lo largo de los años, uno de ellos desde que yo llegué la primera vez de diputado al Congreso. Mi solidaridad, pero también como en cualquier hecho de estos dantescos salvajes, habrán consecuencias. Y ya, después del trabajo que se ha venido haciendo el día de ayer, ya cayó uno y van a caer todos los demás. Aquí quiero destacar las labores que han venido haciendo todos los cuerpos de seguridad, y está en proceso una serie de acciones, como en cualquier otro caso, el Estado de Honduras ahora tiene más y mejores capacidades. El uso de la tecnología en esto ha sido fundamental y seguirá siendo fundamental, pero también desde luego el recurso humano del Estado. No quiero adelantar más, repetir mi solidaridad, y van a caer. Gracias. Bueno, en este momento solo se han referido a estos dos temas, el Presidente de la República, el Abogado Juan Orlando Hernández, al momento que llega la Secretaría de Seguridad para hablar sobre los últimos acontecimientos, sobre la seguridad de nuestro país y el planteamiento que están haciendo junto a esta Comisión de Seguridad y también al FONAC, que aparte de la Comisión de Seguridad, pues hay miembros que están integrados al Foro Nacional, como ya lo explicaba él, y por supuesto, dando las condolencias a los familiares de estos dos dirigentes del Partido Nacional que fueron asesinados el día de ayer, tanto en la Colonia La Obrera como en Villanueva, aquí en la capital de la República. En breve pasamos al otro salón donde van a hacer esta presentación sobre el sistema de seguridad o cómo ha trabajado la Secretaría de Seguridad en los últimos meses para salir avante con todo este flagelo que nos está agobiando a todos los hondureños. Compañeros, nuestro informe junto a Alan Francisco El Paco Velázquez retornó con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.